después de conocer yanganuco y la hermosa laguna 69, dirigí mi trayectoria rumbo al norte a sólo 18 minutos de yungay, es decir a la ciudad de caras ya que desde este lugar accederemos a la espléndida y turquesa laguna parón la mayoría de carros de transporte público te dejan en la terminal terrestre de caras, una vez en la ciudad caminaremos en dirección a la plaza de armas, si llegas por la noche en el girón san martín puedes encontrar hospedajes cómodos y a buen precio me acuerdo que por la mañana salí a buscar una movilidad que me lleve a laguna parón y preguntando llegué a un pequeño estacionamiento de autos y minivans que hacen servicio de transporte a distintos lugares, es muy fácil de llegar lo puedes apreciar en pantallas por el servicio de ida y vuelta a laguna parón están cobrando entre 100 a 120 soles, el cual si viajas solo sí que sale caro pero tienes la posibilidad de esperar más personas que se puedan sumar al viaje, así te saldría más barato y eso fue lo que hice mientras me fui a desayunar al retorno justo me encontré a tres viajeras que también querían ir a dicho lugar y fue así que enrumbamos el viaje a laguna parón apenas comenzamos a adentrarnos en la serpenteante carretera hacia la montaña el paisaje te recibe de una forma única, sinceramente parecía que estábamos ingresando a la selva, una gran vegetación cubría todos los alrededores del camino y luego de varios minutos recién observaremos al típico bosque rodeado de quinuales y pastizales hasta llegar a nuestro destino final, la laguna parón te recomiendo ascender hasta la cima de esta pequeña loma de la montaña que rodea la laguna, desde allí tendrás las mejores y más famosas vistas de todo este lugar hasta este punto de la montaña suben muchísimas personas para poder captar la mejor fotografía de recuerdos de este hermoso lugar, pero eso sí con mucho cuidado no te acerques demasiado al filo de las gigantescas rocas después podemos bajar y contemplar las vistas a nivel del agua y si te animas puedes realizar una experiencia vivencial como paseos en bote y canotaje francamente esta era la primera vez que experimentaba el canotaje, al inicio tuve cierto temor de realizarlo pero me acordé de aquella frase de Lemony Snicket si esperamos hasta que estemos listos entonces esperaremos por el resto de nuestras vidas lógicamente si te animas a realizarlo debes asegurarte de ponerte el chaleco salvavidas adecuadamente, así como yo lo hice, que hasta mi mochila tenía su propio chaleco nunca pensé que fuese tan complicado remar contra el corriente, digo esto porque el viento era tan fuerte que producía que la corriente del agua circulase con tanta fuerza haciendo difícil seguir remando más adelante esta experiencia fue lo máximo, está rodeado de agua turquesa que va cambiando de color cada vez que el sol se muestra en el cielo, es maravilloso, único y súper aventurero Laguna Paroma es un lugar precioso que te va a encantar y del cual sólo te estoy mostrando una pequeña parte, la zona más visitable, porque creo que pasando la laguna hay paisajes más increíbles, que alucinante y regresamos a Caraz a probar los deliciosos helados artesanales que venden en este lugar, súper recomendadísimo si visitas esta bella ciudad Gobierno Combinada Paroma Espero que este vídeo les motive a conocer este bello lugar de la cordillera de los andes Perú, muchas gracias por llegar hasta este punto del vídeo, si aún no has visto el vídeo anterior aquí lo tienes, me ayudarías mucho suscribiéndote, regalándome un like y comentando, muchas gracias nos vemos en un próximo vídeo, adiós